ya listo le presentamos un compresor de tornillo de 10hp maestro cuál es la falla lo que tenía el equipo lo que presentó el equipo exactamente qué es lo que ha madurado ya me estaba comentando que un lente creo que finalmente finalmente hemos podido observar el equipo que este principalmente la falla lo que se la falla lo que se dio él lo que ha mal logrado el lente de este tipo de equipo las ha sido porque ha pasado aceite en la salida del secador hemos sacado el secador para hacer el mantenimiento preventivo también como te puedes dar cuenta que el equipo cuando pasa ese problema finalmente sacamos un diendote porque el problema está acá en el filtro secador un filtro ya este filtro no 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 cumple su función de acuerdo o no como como de como debería empieza a pasar el aceite el aceite empieza a pasar a la parte del secador y el secador obviamente no no puede no lo seca al 100% entonces es lo que se empieza a llegar la máquina y manobra los componentes se ha desmontado se ha desarmado todo para poder hacer el mantenimiento de acuerdo al manual de servicio